Hola, hola, enhorabuena, hola, saludos. Después de ganar en China el certamen de Miss Mundo 2015, Miriam La Laguna ha vuelto a España. La verdad es que estoy emocionada, aún no me lo creo. Me he enfermado y todo del estrés que hemos tenido estos días, pero la verdad es que muy contenta. Estoy aún en estado de shock porque éramos muchas chicas alrededor del mundo y estoy muy contenta que el jurado ha sabido valorarme y ha sabido ver, aparte la belleza exterior, la belleza interior, que es lo que busca este certamen.